¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rampli Mazo! Vamos a verlo, Rampli Mazo, a ver qué está pensando, qué dice la ciudadanía a través de este programa, el mismo golpe. ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tu Rampli Mazo! El Rampli Mazo para mío es para Marcel. ¿Para Marcel? Sí, porque cómo Marcel se pone a este tiempo de su vida a imitar a la vida. ¡Ok! Pero no a Milagro, sino a la de Bay Jiménez. ¡Ok! Que grabó el mismo tema. Sí, entonces ella da pelo y cosas y una gordura rara y como tosca, jebe, yo no sé. ¡Dios mío! ¡Buenas! ¡Para Mauricio Ibar! ¡Para Mauricio Ibar! ¿Pero por qué? ¿Por qué, Mauricio Ibar? ¿Por qué tú te ofendiste ayer por lo que dijeron? Dime. ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Buenas, Ochi! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo va para el síndico de Boca Chica! ¿Pero por quién? ¿Cómo se llama el síndico de Boca Chica? ¡Feliz Ozuna! ¡Daniel Ozuna! ¡Daniel Ozuna! ¡Pero por qué! ¡La calle Duarte que la señalice! ¡La calle Duarte que la... ¡Atención, síndico, síndico! ¡Atención, síndico de Boca Chica! ¡Las calles! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí, Rampli! ¡Ay, para Pío Deporte! ¡Para Pío Deporte! ¡Pero por qué! ¡Y cómo ese hombre piensa que me va a sacar de mi canal de HD para que yo vea televisión local, por amor de Dios! ¡Para ver el mundial! ¡Guau! ¡Atención, Pío! ¡Buena! ¿Le hablo que era señal de los canales de cable? ¡Sí! Bueno, él tiene que pagar los derechos, ¿no es? ¡No, no, los canales de cable, Ochi! ¡Yo pago mi cable! ¡Ah! Yo pago mi cable Y yo tengo entendido que las compañías de cable pagan sus derechos para transmitir esa señal Ya, bueno ¡No es P.P. View! ¡Vamos a ver! ¡Buenas! ¡Eso está feo! ¡Buenas! ¡Gran plimazo! Para Julio Martínez Pozo ¿Para Julio Martínez Pozo? ¿Pero por qué? Por escribir un artículo tan desafortunado ¿Cuál? En el periódico con relación a Lionel Fernández ¡Ese artículo! ¡Dios mío! ¡Ochi! ¡Ese artículo ha sonado más que que! Yo no me siento bien O es mi audífono ¡Aló! ¡Buenas! 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 Para Correa Para Correa Para Correa Que deje de ser rugido, ese aceitoso ¡Qué negro! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! ¿Buenas? ¡Rampli Mazo! Sí, para Pamela Suez Para Pamela Suez ¿Pero por qué? ¡Muy malo! ¡Supro se llama! ¡Muy malo! ¡Mmm! ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Ochi Santo para Antonio Espallá! ¿Por qué? Por confirmar que el sur no es negocio ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas Ochi! ¡Rampli Mazo! ¡Ochi! ¡Rampli Mazo! Son 5 para la misma institución Que son los AMED ¿Los AMED por qué? Porque óigame Esos limpiadidrios de la calle Están cada vez más agresivos ¡Le cuento! Necesitamos favorcito ¿O qué favor necesitamos? El sábado Lleva ese carro Y salí ahí mismo En la Bolívar hay un caguac muy bueno Y ahí está el semáforo de la Gómez Oye, ya está viendo el carro Que yo salgo de lavar mi carro Y le digo que no Y me embarró todo el carro De un Ochi con la esponja ¿Cómo? Y la policía estaba ahí Vestió de gris un motor Voltearon su cara Uno le da un tío Una gente así Y después uno es el malo Como ciudadano ¡Dios mío! ¡Buenas! Necesitamos una ayudita ¡Ay, ay, ay! ¡Qué Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo! Parece que llamó Defendiendo a Lionel Ese tiene que quedarse en su casa Piendo moca ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! Tránsito Terrestre Y Síndico de Santo Domingo Oeste El temáforo de la Avenida Managua Con Duarte Vieja Que nunca sirve ¡Mmm! Atención, atención, atención Dígame, señor ¡Jocho, a los parqueadores! ¡A los parqueadores! ¡Jocho! ¿Y cómo es que va a haber parqueadores Adentro del parqueo de pasaporte? ¿Adentro? En el parqueo de pasaporte Si es en la calle Tú dices Bueno, en la calle Ya, ellos están en la calle Ya se cogieron la calle Ya, ya, ya se la cogieron Ya, ok Se la cogieron Pero adentro del parqueo de pasaporte No, no aplica ¡Dios mío! Y las atenciones que tuvieron Para mí en pasaporte Fueron del primer Y te mandaron saludos Ok Todo el parqueo como que no Está fuerte ¡Buenas! ¡Jocho! ¡Jeta! ¡Rampli Mazo! ¡Jeta! Para el programa de Extremo Extremo ¿Por qué? No le dejaron coge gutico A la niña La sacaron de una vez ¡Mmm! ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Sí, buenas! Aquí hay de todo Esto es una coctelera Dígame, señor ¡Rampli Mazo! Esto es pañonguito ¡Pañonguito, venga! Y es verdad Que él cocina Amor de Avistad Guandule Por tres días ¡Mmm! Bueno, eso es Parte de la dieta Dígame Para José Luis Santos ¿Por qué? Oye, por favor No entre corriendo Al programa divertido Que tú no estás para eso Que no entre corriendo Al programa divertido ¿Cómo tú quieres que entre? Entra tranquilo Hablando, jevi Ok, que entre tranquilo Ok, que entre tranquilo Hablando, jevi ¡Buenas! Para el nuevo leislador Pelegrín Castillo ¿Qué tú le quieres decir? A no A Vinicito, eh Vinicito A Vinicito Vinicito Porque cuando uno está llamando Tanta brega Que da Coger una llamada ahí Entonces ellos tumban la línea Bueno, ya lo saben Eso soy yo Lamentablemente ¡Buenas! Para los volteros Que andan en la calle Con la luz de ese policía Con la cubrena Marcando O tribando Y yo no sé en qué Ok, para los volteros Ok, fuera los volteros ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! Para Correa Para Correa ¿Por qué? Que deje su aceite Que deje su aceite Internacional ¡Buenas! Buenas tardes Señor ¡Buenas! Y mi hermano Johan Desde Texas Yo tengo dos ¡Rampli Mazo! ¡Venga el primero! El primero son para La autoridad dominicana La dama esta británica Que fue acusada De haber matado a su esposa Hace dos años atrás ¡Sí! Le dan 12 años de cáncer Dos años después La dejan salir Bajo fianza Y no le quitan el pasaporte Y ya está en Gran Bretaña ¡Mmm! Ya Dios mío ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! Para Raúl Mundi ¿Por qué? Que recoja la basura Esa basura La basura Que recoja la basura Raulito Mondesí San Cristóbal ¡Buenas! ¡Jocheta! ¿Cómo estás? ¡Qué termómetro! ¡Dime! ¡Rampli Mazo para ti, Jochi! Para mí Dejen que hablen los muchachos Ok Que dejen que hablen los muchachos Ok Que yo no los dejo hablar ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo es para El productor de la estación De la mega En Nueva York ¿Para cuál? Estación de la Francis Para Francis Moya No Mendes ¡Francí Mendes! Que tenemos nosotros Víctor Cone Casanova Si no encuentras temas Que busco otra cosa ¡Ya! ¡Ay Dios mío! ¡Rampli Mazo buenas! Para Bolívar Valera El boli ¿Por qué? Porque ni el comedidor Ni el presentador Ni el nada Ok A Bolívar Valera Que no es nada Dice él ¡Hola! Se convirtió en tu pesadilla ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo buenas! Para los políticos Para Para los políticos Y hasta los comunistas Que están ahora Cuando el embajador Están convertidos En una ida ¡Pah! Ya ¡Rampli Mazo buenas! ¡Rampli Mazo para Mabel Rosado! Para Mabel Rosado ¿Por qué? De mujer más bella Dios mío Mabel Que está muy buena Buena Digo muy bella ¡Rampli Mazo! Dile a Correa Que baje la cerveza Que está muy cara A Correa Que baje la cerveza Aquí se ha de todo ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo para Tuesca! Para Tuesca ¿Por qué? ¡Rampli Mazo! Es que está patado No tengo mi mujer anoche Yo viéndole ¡Aló buenas! Buenas ¡Rampli Mazo para Tommy Galán! ¿Para Tommy Galán? ¿Por qué? Carajo Por no promover La destitución Del charlatán De Raúl Mondesi Van a esperar Que el pueblo de San Cristóbal Se muera ¡A lo buenas! Está incómodo ¡Rampli Mazo! Está medio incómodo ¡Rampli Mazo para Alec Macías Para Alec Macías ¿Por qué? Se están matando Por un muchacho ¡Rampli Mazo! ¿Quién más? Buenas tardes ¡Rampli Mazo! Para Mauri Saibar ¿Por qué? ¿Cuántos cheques Se mete ese hombre? ¿Cuántos problemas Que él está solicitando? Yo creo también Lo controle allá ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! Esto es para lo más agradecido Del presidente Leonel Fernández Como Martín Esposo Que esa persona No reconoce En el logro De Leonel Fernández Durante los 12 años Es decir Ahora no se acuerde De todo lo que él hizo En ese tiempo ¡Rampli Mazo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tú Rampli Mazo! Un abrazo para usted Gracias Para Jenny Blanco ¡Mmm! Tan bella que esa mujer hoy Dios mío ¿Qué tú le querías decir a Jenny? ¡Oh! Que la admiro mucho Y es una de las mujeres Más bellas Que tiene una televisión Ok Para Jenny Blanco Un abrazo ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! ¿Para quién? Para el que está llamando Defendiendo a Leonel Se quedará los dos en su casa ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! Para las Y los presentadores Y presentadoras de televisión Para los presentadores Y presentadoras de televisión Para todos Para los que son así Que ni siquiera saben leer Y cuando van a leer un anuncio Se equivocan 80 veces Para leerlo Ni por qué lo están leyendo Ok Para los presentadores Que se equivocan Esto sí está caliente ¡Qué termómetro! ¡Buena! Oye, Ochi Estoy desesperado Con el cabada ¿Con quién? Con cabada ¿Por qué? Oye, él me mantuvo una hora y media De un león que se comía A un domador Y ni lo mordió A la última hora ¿Cuál lo hará? ¿Qué león es cabada? ¿Qué león es cabada? ¿El león es cabada? ¿Pero fue verdad? ¿Eso fue verdad? No sé, no sé Yo estoy en Rampli Mazo Porque tú no lo ves acabada Sí, yo lo veo ¿Entonces explica? No, no sé Cada quien tiene su técnica Explícame correctamente Yo no sé Cada quien tiene su técnica realmente ¿Qué fue lo que pasó? No sabría decirte Pero son técnicas Son técnicas ¿A lo buenas? Señores ¿Qué pan es el tan Dime 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 Para los publicistas De aquí Para los publicistas Todavía están hablando Como campesinos Miren Yo estoy con ahí En anuncio Eso ya pasó de moda Por Dios Que ya pasó de moda Eso de Hablar con Lenguaje campesino Buenas Oye, santo Todo el sol de la mañana El sol de la mañana Sí, señor El congresista Que está pirando Dominicano Haciendo para allá Sí Él dijo Estábano No, sí No hay relaciones Estábano Él no habló Hoy me dicen aquí ¿Y quién era Que estaba hablando Por él Ahí se estaban Haciendo preguntas Era una persona Como un vocero De él o algo así Acuérdate que hay Acuérdate que hay Un tema De muchos dominicanos Que se crían En la ciudad de Nueva York En los Estados Unidos Y muchas veces Y se les complica Y no No dominan muy bien El español Buenas Aló Buenas Buenas Sí Para el que llamó Atacando al boli El boli No es comediante Ni presentador Pero tenle lo importante Que está cuadrado Aló Buenas Rocheta Rampli mazo Rampli mazo Para el loco Del pachá El pachá ¿Qué tú le quieres decir Al pachá? Lo estaba haciendo bien Defendiendo A la gente Del 9-11 Que no llamen Pero lo dañó Al final Con un ñazo A esa hora Una maldición Una maldición Dios mío Una servilleta Y se lo comió El sábado Que él tenía más rating Que tú Que él tenía más rating Que Marco Miguel Que él estaba pegado En la mega En la U En la E Toda la letra Estaba pegado Y que él iba a cobrar mayor Haberlo dejado plantado A él No Al público Guay Mamá Gracias Es un destacamento Esperando Es un destacamento Tuve un problema ¿Quién? Yo ¿Y por qué? Yo fui a buscar Un empleado de allá Que estuvo preso Yo soy malo Con los rangos Y yo veo Este oficial Que le dio comando Comando no Repétenme Mira ¿Qué soy yo? Yo no No sé Yo soy mayor Con el saludo Yo no Ahora sí Le dije ¡Wey! ¡Es mayor! ¡Ay, bienvenida! ¡Ah, está bien! ¿Y amanecí preso? ¿Está bien? Dios mío Correa Dios mío Claro Es el mayor ¿Quién soy yo? Ah, el mayor Ah, le dio Decímelo antes Y su esposa Esa mala Ay, 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 ay Dios mío Dígame 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 Salvador A lo buenas Bueno Arranprimazo Para el pachá Y bien duro Para el pachá ¿Pero por qué? Esta mañana Viene y habla Ahí en la comunidad Dominicana En Nueva York En el programa De dos de la mañana Sí Y dice Dígame Yo no estoy Ni con el otro Diputado Ni con Adriano Y se come Adriano Con Yuca Mmm, ya Buenas Buenas Hay un peleado en pareja Sí, rampimazo Sí, preferir más Que para Miriam Cruz Para Miriam Cruz ¿Pero por qué? Por favor, Miriam Dale chance A los otros merengueros Que repitan Está muy dura Dios mío Buenas Oye Para mí ¿Por qué? Sí, oye Porque este programa Lo oyen muchísimos jóvenes Y yo no he visto todavía Que usted A dar una boleta Para Barbarella Por lo menos Ok, vamos a trabajar con eso Para las boletas de Barbarella Buenas Bárbaro Entregamos boletas De Andrés Cepeda La semana pasada Que es de jóvenes Buenas Sí A los buenas Y de los delfines Y de los delfines Que es joven también Pero él quiere Barbarella La que a él le preocupa Es de Barbarella Dime desde lo de De los magos Dime los magos de San Bill De los magos de San Bill También Buenas Para el Pachá Para el Pachá ¿Por qué? Por Chac Aluminador Sacaliñador Ramprimazo buena Es secaliñador No sacaliñador Ramprimazo 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 Uno para usted Con su debido respeto Y uno para ¿Y cuál quiere primero? El que usted quiera Mi hermano Bueno Primero es Para Lagrimita Que deje de mencionar Tanto ese Casandra Ese soberano Como quiera El Gamale ¿Quién es Lagrimita? El Pachá Tu sabes La Lagrimita Ya Te toca el tuyo ahora Esto es para usted Que venga Por favor Permita a la lady Que llame Que lo queremos Ok Buenas Buenas tardes Ramprimazo Para el señor Que está preso Que mandó a matar Jordi Una pela en la cárcel Buenas Tanto preso Tanto preso que matan El mayor De los clásicos No No Buenas Ramprimazo Lo José Mayor Para quien Dicrim 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 Santo Santo Por qué Todo el mundo Está claro Que ya tú Estás cuadrado En vez de Refaban Iquitos Y Boleticos Así ¿Por qué Artistas del extranjero Tienen que venir A hacer Donaciones Y ayudar al país Pájate tú Y aunque estén Organizando Busca Y recoge dinero Para obras Que en verdad Vayan a llegar Al pueblo No hay que hacerlo Todo con política También se puede hacer De buena fe De buena fe Muy bien Hoy me escribió La joven Del caso de ayer Que Esta mañana Iban ya 30 mil pesos 30 mil Bien Colectados Muchos amigos Me han mandado Las pruebas De los De los depósitos Los comprobantes De depósitos Los comprobantes Depósitos Vía internet Porque ahora con internet No hay necesidad De ir al banco Con internet Banking No lo están haciendo Y ya hay dos personas Que me prometieron Envíos para mañana De la ciudad de Nueva York Ya hay uno que llegó Ya otro para mañana Para la joven Y Dana Está pendiente Para Para el aparato Que necesita la joven Hacérselo llegar Muy bien Señoros Esto está cogiendo fuego Esta tarde En este programa El mismo golpe Con el rampli Mazo A lo buena Para lagrimita A lo buena No, no Si le van a decir Que le dejan su nombre Buenas ¿Y cómo se llama? Si no es el pachá Ah, pues ¿Y lo que le dicen lagrimita? No, creo que no me gusta Que quede lagrimita ¿Y lo que le dicen a ti? La lagrimita La lagrimita ¿Por qué? Rampli Mazo Buenas Rampli Mazo Buenas Para el empleado Ahí Eludiendo lo que son Las buenas prácticas Las recomendaciones Del organismo De seguridad Muy bien Ok Que me quedé aquí Que eso es malo Buenas Para la joven Que llamó Decide Diana Que se cepille Antes de hablar de Dianilla Dios mío ¿Y quién fue que habló de Diana? No 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 Perdón Dime Perdón Alias Lagrimita Ok ¿Cuál es tu Rampli Mazo? Me tienes alto Con Univision Y los malditos viajes A lo buenas Rampli Mazo Para Jochi Santos ¿Por qué? ¿Cuándo es que esto Le va a pagar O Bando y Camilo Y a Y a Y a No se fue regalo El cumpleaños Pepe Y a Pepe Pero vamos a regalo El cumpleaños Buenas Buenas Rampli Mazo Rampli Mazo Para el Megasíndico De la zona oriental Para el Megasíndico De la zona oriental ¿Qué tú le quieres decir? De barato la acera De la Venezuela Después que estaban hechas Se va a llevar Que buena La acera Rampli Mazo Rampli Mazo Para el amigo que llamó Criticándote a ti Por lo de Que tú no ayudas a nadie Yo No tengo la oportunidad De conocerte Pero Te sigo a través De la radio Y la televisión Y tú has bendecido Mucha gente En este país Que lo necesita Sin hacer mucha bulla Rampli Mazo Buenas Para Mauricio Aibar ¿Por qué? Porque la gente Tiene que no solamente Cuando está bien Estarlo Sino aparentarlo Rullío Aló Buenas Para la Cámara de Diputados Para la Cámara de Diputados ¿Pero por qué? No hay un decreto Que me prohiban Pachay A Nicado y la Mota Hacer los programas Que están haciendo Es un disparate Aló Buenas Buenas Para ti Venga Venga ¿Por qué? Pero ahora es positivo Para felicitarte Por tan buen programa Que tú tienes Los sábados Así que Esperamos que Dios Te siga bendiciendo Te dé mucha salud Y siga Es un programa excelente Los sábados Para mí Es el mejor programa Que yo puedo ver Muchas gracias Ramplimazo Buenas Pero cuídate Porque aquí está mencionado Tanto el Pachay Eso es que lo ven aquí a ti Dios mío Buenas Sí Aquí para ti ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? Porque Aquí está Pablo Mocchini Una de las mejores sesiones Que tú tenías en tu programa ¿Cuál? El Boulevard De Pablo Mocchini Ok Que vuelva el Boulevard Para el mismo golpe Atención Pablo Buenas Ramplimazo Venga Para García Archiva El gobierno de la mañana ¿Por qué? El sombra se hace ayuda Con las S Dios mío Buenas Ramplimazo Para ti Para mí ¿Por qué? Porque no quiere ayudar A una gente Que se lo está llevando El mismo diache A José Eduardo Martínez Ramplimazo Buenas Sí, buenas Ramplimazo Para el señor Martínez Pozo ¿Por qué? Por mezquino Y sin memoria Dios mío Buenas ¿Cómo leíte el artículo? Oye Para el baboso Que te mandó decir Que tú no das Corre a darle el número de cuenta Ese baboso Para ver si él deposita algo Aló Buenas Señor Buenas Buenas Sí, Ramplimazo Para José Darug Lo quiero mucho Pero hay que dárselo Ok, ¿por qué? Contro, estate quieto con la iglesia No te metes en rojo Aló Buenas Buenas Ramplimazo Ramplimazo Para Tres Patines Para Tres Patines Sí, se está dejando Sí, se está dejando Ganar de Omega Acá yo preso más veces ya Dios mío Buenas Sí, buenas Ramplimazo Para el ritmo de la mañana Para el ritmo de la mañana Perdón Oye Atención Corea Que trabaja allá Sí Oye Oye Ese muchacho que tienen ahí ¿Cómo que se llama? Caco De que yo qué Ese muchacho no sabe hablar Por Dios No pronuncia ninguna Ese muchacho no puede estar en la radio Y me cusan, ¿eh? Guau Buenas 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 Saludos Ramplimazo Ramplimazo para usted Para mí ¿Pero por qué? Señor Yo he cogido fuego Pero yo veo mucho fuego Siempre están preguntando De cuál es el teléfono Y siempre prometen Que le voy a poner Dímelo ahora, por favor Para notarlo en mi celular El teléfono de aquí Y es lo internacional Y es lo internacional Mira 809-334-5100 Y si me llamas Del interior Del interior 1-280-4-7 Sin cargo adicional Y si de fuera 1-66-334-165 Ok, gracias Adiós mi hermano Buenas 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 Ramplimazo Para la Cámara de Diputados Para la Cámara de Diputados ¿Pero por qué? De lo que le quedó De la bicholita con dulce ¿Qué se le den a esa joven Que lo necesita En su medicina Dios mío Sí Ramplimazo Buenas Buenas Ramplimazo Para Jochi y Santos ¿Por qué? Porque hace hoy Un año Y seis días Que le hice una petición Para un cumpleaños De una niña Y todavía Lo estoy esperando Dios mío Jochi y Santos Que te hicieron Una petición De un cumpleaños Y todavía nada Buenas Ramplimazo positivo Para ti Jochi Venga ¿Por qué? Por haber acogido Mi llamado Y mi petición La semana pasada Humildemente En el desahogo ¿Y cuál? Tú sabes La de David Jochi Ah La de David Perfecto Buenas Buenas Ramplimazo Para mi esposa Para no Tu esposa no Buenas Ramplimazo Buenas Aló Buenas Tu Ramplimazo Tu Ramplimazo Para el amigo ese de la Z El apellido Que habla con problemas De la Z Con la S Ajá Que tiene un apellido inglés Sí El señor tiene que revisarse Gracias Muy bien Dios mío Dios mío No, 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 no Pero qué fuego Qué fuego Qué fuego En este programa El mismo golpe Es el Ramplimazo